Esto en el sureste y sur, estoy hablando de Quintana Roo, estoy hablando de Oaxaca, hablábamos de Campeche. Vamos al norte, ahí está Rosy Sandoval, ella es mi colega periodista de Posta en Nuevo León. ¿Cómo amanece la capital de tu estado? Adelante, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nacho. Nos encontramos justo en lo que es la macroplaza. A mi mano derecha se encuentra el Palacio de Gobierno, donde hace unos momentos, a partir de las 7 de la mañana, inició una conferencia de prensa donde estuvo presente el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda. Ahí se dio a conocer la suspensión de clases desde el día miércoles a partir de las 12 del mediodía, el jueves, y se extiende hasta el viernes. Esto con el objetivo de evitar cualquier situación que se presente de riesgo, y también el gobernador hizo un llamado directo a los empresarios del estado de Nuevo León para que den oportunidad a todos sus trabajadores que estén empleándose como home office. El objetivo principal es evitar cualquier riesgo y que sea un saldo blanco. También estuvo presente Protección Civil de Nuevo León, en donde se hace mención a que serán aproximadamente 900 elementos de todas las corporaciones que estarán trabajando durante las 24 horas. Estarán muy al pendiente. Se habla de un equipo de helicópteros, se habla de equipo terrestre, que estarán trabajando fuertemente para evitar situaciones de riesgo. Se habla de que el día miércoles, a partir de las 12 del mediodía, que ya salen los niños, lo fuerte se espera para el día miércoles en la noche y todo el jueves. Es por eso que se extiende el periodo de suspensión de clases aquí en el estado de Nuevo León. Ok, Rosy, estamos viendo imágenes de lo que podría ser un deslave en una zona. Estoy viendo aquí una avenida muy angosta, de doble sentido, junto a la ladera de un cerro. ¿Qué es lo que estamos viendo, Rosy? Es en el municipio de Santiago, que está al sur del estado de Nuevo León. Ahí hubo un deslave, efectivamente, que fue hace unos días. Y, pues, precisamente por este tipo de situaciones es que se están tomando todas las medidas y recomendaciones por parte de todas las autoridades, te digo, encabezadas por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, y están trabajando en coordinación. Desde el día de ayer se trabaja por parte de todas las corporaciones. Y el llamado principal es para que la gente tome medidas y evite salir de casa si no es necesario. También el llamado es para que no tiremos basura, porque, efectivamente, al momento de tirar basura, pues, se bloquean ahí las alcantarillas y se puede hacer un desbordamiento. Totalmente, Rosy. El número 9... Perdón. Totalmente. No, no te preocupes, dime. Te digo, el número 911, que es un número que todos conocemos, es para estar muy al pendiente y cualquier situación se puede reportar a ese número. Todas las autoridades van a estar muy presentes de cualquier contingencia, de cualquier situación que se presente. Muy bien, Rosy, muchísimas gracias por el reporte. Ya lo decía ayer el gobernador del estado de Nuevo León, años de sequía, finalmente llega la lluvia. Son buenas noticias, por supuesto, pero también son alertas y riesgos para prevenir cualquier tipo de tragedia. Bueno, regreso contigo a Nuevo León cuando nos lo indiques, pero ahí está el reporte y ahí está el pronóstico para las próximas horas y así nuestra gente pueda tomar sus precauciones. Gracias, Rosy.